En este vídeo te voy a enseñar a desbloquear a Xiehiri, el último héroe de Xenoblade Chronicles 3, el más difícil y para muchos también el más fuerte. Su rol es de atacante y se dedica básicamente a poner debilidades al enemigo y aumentar la duración de las mismas. Más adelante hablaremos sobre cómo buildear a este personaje, pero primero vamos a ver cómo se desbloquea. Para obtener a Xiehiri tendrás que haber alcanzado como mínimo la colonia Omega en el capítulo 6. Su misión heroica se llama Inhumana y para desbloquearla necesitas haber cumplido una gran cantidad de requisitos. Para comenzar nos ubicamos en la colonia 4, en este lugar asegúrate de haber escuchado todos los diálogos que aparecen en amarillo, así como completar ciertas misiones como Caridad e Hipocresía, Erradicación Táctica y desbloquear este punto de misión llamado Conexión Cercenada. Esta es la misión más importante, si no te sale continúa cumpliendo todas las misiones de la colonia 4 hasta que aparezca. El siguiente paso será ir a la ciudad y completar la misión El Bloqueo del Escritor. Si esta no te aparece, realiza el mismo proceso completando todas las misiones de la ciudad. Una vez que hayas hecho todo esto, transportate hasta el campamento Omega, que como ya sabrás se encuentra en la zona superior de Aetia. Allí te aparecerá esta misión, que es la del héroe. Acércate a ella para desencadenar un primer combate de nivel 52. Después desbloquearás la misión Inhumana y tendrás que seguir sus indicaciones. No es demasiado complicada, salvo por un momento en el que se te pide que vayas a hablar a una zona de descanso. Si te aparece este mensaje de ahora no puedes viajar a ese lugar, es porque esa conversación solo puede tener lugar en el campamento de la ciudad, que se localiza en este punto. Como te digo, el resto de la misión no es demasiado difícil, así que seguro que la completa sin problemas. El héroe Shihiri te aportará la competencia Neutralizar Peligros, la cual permite andar por zonas tóxicas sin sufrir ningún tipo de daño. Y eso ha sido todo, ¿qué te parece este personaje?